Sí, muy buena señora Díaz. Yo quería preguntarle porque los sindicatos han dicho que apoyarán la ley de amnistía y... Me acabas de dar paso, ¿no? Es como no decía nada. Ah, perdona, era. Señora Díaz, sí, aquí una pregunta. Si podría contestar, por favor, que es que no me ha respondido.